No pudo resistir la tentación Los problemas la agobiaban Tomó la decisión de rechazar Las miradas que indagaban Odiaba a los curiosos Mujer esbelta, de ojos hermosos Tenía 23 Hija de padres divorciados La menor de 3 Con un lienzo y un pincel Solía olvidarse del estrés Apasionada, amante de la vida Buena hermana, buena hija, buena amiga Contagiaba su energía Cambiaba lágrimas y te robaba una sonrisa Con un tono suave Palabras convertidas en caricia Pero tenaz y fuerte Cuando peleaba por justicia Vivía para la gente Su interés era genuino Decía que el odio Nos llevaría muy pronto al exterminio Su instinto maternal había surgido No tenía pareja Pero ya soñaba con criar un niño Mujer, que vales más que nadie Mujer, no importa lo que pase Sigue siendo tu mujer Mujer, que vales más que nadie Mujer, no importa lo que pase Todo parecía perfecto y estar en su lugar ¿Qué podría pasar? Su mundo era de buenos No de villanos, no de animales Sino de humanos Que pensamos y después actuamos Pero aquella noche caminaba sola por algún rincón del valle Sus únicos testigos La luna, dos estrellas y el silencio de la calle Su espíritu y más nadie Escalofrío que penetró su ser Cuando él tocó su piel Solo ella y él En medio de la nada Historia triste de inocencia arrebatada Una parte de su cuerpo pereció en ese momento Y desde entonces el resto fue muriendo lento En su agonía gritaba con dolor lo siento Y se decía culpable sin razón Pero su alma incorruptible fue la inspiración Aunque al final se fue Y no pudo resistir la tentación Mujer, que vales más que nadie Mujer, no importa lo que pase Sigue siendo tu mujer Mujer, que vales más que nadie 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!